Hablábamos de la recta final, hablamos de estos últimos 4 o 5 días hablando de política con vistas a este 22 de octubre y estamos conectados para charlar de política, charlar también un poco del futuro y de esta Argentina con un amigo de la casa, por supuesto, Ricardo López Murphy, diputado de la Nación, economista y bueno, un tipo que siempre es un placer escucharlo. Ricardo, ¿cómo le va Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va Raúl? ¿Cómo está? Muy bien, bueno, preocupado. En principio seguimos en un país con 40 millones de personas de las cuales la mitad son pobres, un porcentaje de gente muy muy grande, un dólar que sigue creciendo, un 56% de menores de 14 años con problemas para comer y creo que la política no ha terminado de entender eso y sigue escuchando chicanas. Así que, preocupado en principio, ¿cómo está viendo este momento donde ya estamos ya a las puertas del cuarto oscuro, no? Sí, yo a lo mejor en mi caso hay una opinión muy, digamos, sesgada. Yo lucho para que la doctora Burris junto con el cambio sean el próximo gobierno y creo que es la mejor opción frente a un pésimo gobierno, un pésimo candidato como es el actual ministro de Economía y frente a un salto del vacío que me parece la autonocción. Así que se me aplican las generadores de la ley, o sea, yo ya tengo una decisión muy tomada y haría mal de aparecer como un analista objetivo, no lo soy, o sea, estoy haciendo un esfuerzo muy grande por lo que creo que es la mejor opción que tenemos en un país que, como usted dice, vive una crisis muy, muy profunda en lo económico, en lo cultural, en los valores, o sea, acá discutimos cosas que a mí me parecen increíbles, pero las discutimos. Bueno, entre las cosas increíbles, yo no le iba a preguntar esto porque me parece que no resiste análisis, pero bueno, lo tengo que hacer. Entre las cosas increíbles que se han discutido es esta propuesta de Lila Lemoyne, ¿no? Bueno, ese es un caso, ese es un caso extraviado, de una pésima lectura de Rodman, de una lectura infantil, de un filósofo que a mí me parece segunda categoría, pero digo, llevado a un extremo, digamos que en otras circunstancias sería vista como una propuesta de equidad. Sí, es increíble. Estamos hablando, para que la gente lo sepa, de esta propuesta de Lila Lemoyne que anticipó que si es electa va a presentar un proyecto de ley para permitir, y digo bien, renunciar a la paternidad, ya que considera que no es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 16 años cuando no lo quiera hacer. Eso yo creo que va contra los pactos internacionales que fueron en nuestra Constitución, pero yo no soy un experto en la cuestión jurídica esa, pero mi recuerdo de los pactos constitucionales, o sea, los pactos internacionales que fueron parte de nuestra Constitución, hay una protección especial a la niñez que haría que esta propuesta no sea viable. Pero digo, eso de que le van a pinchar el profilario, me pareció una cosa increíble. Es increíble. Y eso creo que forma parte del problema que tenemos, o sea, cosas que en otro momento hubieran descalificado, acá se discute como si fuera... Una propuesta, sí, 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 sí. A mí me parece... Entonces, de verdad, yo estoy con esa dificultad conceptual de tratar de lidiar y de competir con argumentos que no son los mismos que, por ejemplo, se debate en Uruguay o en Chile. Yo cuando lo escucho al expresidente Mojica, o al expresidente Sánchez, usted vio el realismo de ello, ¿no? Nadie puede explicar cómo un ministro que le explicó la tasa de inflación que viene descontrolada, la variable macroeconómica, pudiera pensarse que es competitivo. Y tampoco parece razonable pensar que un equipo político integrado por personajes como la línea alemónia es competitivo, bueno, no, eso quizás como me dicen cuando me agreden, soy muy viejo y estoy con otro esquema mental, pero no, no, no me parece que estamos viviendo una circunstancia de racionalidad en el debate. Sí, es realmente increíble. Pero yo digo, y esto no es directamente, obviamente, yo sé que lo va a comprender, no es directamente hacia usted, pero digo, me parece que un masa con posibilidades habla más de las debilidades de la oposición, me parece a mí, que de las propuestas de masa mismo, ¿no? O del gobierno de masa. Sí, o habla también de un problema en nuestra ciudadanía, ¿no? No, digo, yo sé que los políticos no interpelamos a los votantes, pero yo creo que hay un momento que usted tiene que hacerlo, y yo creo que las cosas son demasiado escandalosas, lo de Inzahorral, 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 coincido, 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 pero permítame... Corrupción, condenado por corrupción, fue humano de leche, ahora quiere ser gobernante de arriba, digamos, es una combinación de degradación en la política increíble. Es increíble, pero permítame decirle que hoy hablábamos con un encuestador, y con un analista político más que un encuestador, que él sorprendido también decía, nos comentaba, vos sabés que no hizo mella en la gente, ni el tema Inzahorral, ni el tema chocolate, ni, bueno, ni el tema melconián, ni el tema de Entre Ríos, no hace mella en la gente, la gente está en otra cosa, y la gente, lamentablemente, sigue con una idea visceral de la política. Y ahí viene la pregunta, ¿es posible que la oposición no haya sabido...? Es posible, es posible que los que tengamos errores, y es posible que no sepamos identificar bien los oídos receptivos. Es posible. Es un tema, ¿no? Porque en definitiva... Es un tema, y es un tema muy difícil para nosotros, yo he hecho un esfuerzo inmenso durante toda esta campaña, y, naturalmente, tengo esa preocupación, ¿qué fue lo que ha pasado y que cosas tan extravalarias compitan con nosotros y no podamos conseguir la quicencia de nuestra ciudadanía? Bueno, pero estamos con ese problema, va a ser franco. Sí, posiblemente tenga que ver también con una degradación cultural, ¿no? Con algo mucho más profundo... Bueno, algo ha pasado, pero, digo, uno tiene que hacerse cargo. Algo raro ocurre para que... Lo que a mí me choca tanto, digamos, el intercambio de insultos, de groserías, yo no estoy acostumbrado a eso. Claro. Sí, 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 es muy evidente eso. Yo también siento que, de alguna manera, la política, vamos a llamarle política tradicional, no supo enfrentar el fenómeno Milley, o no lo está sabiendo enfrentar. No sé qué ocurrirá realmente en octubre del 22, porque es... Bueno, veremos, veremos el 22. Yo ahí le sugiero una cosa. Yo ya he gastado toda mi energía en explicar desde la política exterior hasta la de seguridad económica y la educativa, la sanitaria y la de medio ambiente, la laboral. Hemos hecho un esfuerzo inmenso. Estoy convencido que tenemos el mejor equipo, la mejor candidata. Ahora, hay un momento que usted tiene que ver qué resultado dio eso. Veamos el 22. Esperemos el 22. Ricardo, a partir de lo que está pasando, hace unos instantes las embajadas, tanto de Estados Unidos como de Israel en Buenos Aires, recibieron amenazas de bombas. Por lo menos el jefe de seguridad de la dependencia diplomática israelí planteó eso, que recibieron un correo electrónico en el que se advertía sobre un posible ataque. Usted muy bien decía que posiblemente sea un hombre importante en lo que represente un eventual gobierno de Juntos por el Cambio en defensa de seguridad. ¿Cómo hacemos con esta situación y cómo está viviendo usted algo que está muy complejo? Bueno, es un problema complejo a nivel mundial. El mundo está en una situación, pero igual creo que tenemos que extremar las precauciones. En eso no hay ninguna duda y espero que el gobierno nacional lo haya hecho. En principio ya se ha desplegado este protocolo antiterrorista, ¿no? Pero vamos a decir una cosa, tenemos a Cafiero y qué sé yo, uno tiene miedo. No, es verdad que es una realidad mundial muy loca, o sea, a ver, lo que jamás se ha cometido. A mí me parece que deberían recibir un repudio mundial, sin embargo yo veo a mucha gente que ya la culpa de Israel en los episodios. Sí, 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 sí. O sea, en un mundo que está, no es solo argentino, estamos viviendo, a mí me parece, una crisis mundial de valores, de referencias. Yo me acuerdo en lo que he pensado haciendo este tiempo. Pero bueno, tenemos que superar estas circunstancias y la única manera de superarlas es con coherencia y consistencia. Y eso al final de la historia nos va a dar una respuesta. Pero obviamente es imprescindible extremar los cuidados y yo creo que los riesgos del terrorismo son muy graves. Sí, es muy complejo. Volviendo aquí a la Argentina, está claro que la Argentina, y no voy a hacer campaña, pero digo, está claro que la Argentina necesita definitivamente ordenarse, y no quiero hacer un parangón con la campaña de Patricia, porque creo que el orden no es propiedad de ninguno, sino que es una necesidad de muchos. Pero digo, el 22 de octubre es un momento definitorio. Yo creo, creo que por primera vez en muchísimo tiempo, y te diría que por primera vez en la historia, tenemos la enorme incertidumbre económica y la enorme incertidumbre de lo que va a ocurrir políticamente. Eso nos predispone a un futuro complejo y difícil. ¿Cómo lo ve? Eso sin duda. ¿Cómo lo ve? No, yo lo veo igual que usted. A mí me sorprendió el resultado del 13 de agosto, yo no lo esperaba. A mí me parecía que íbamos a repetir las primarias del 2021. Nosotros hemos evitado que Argentina sea Venezuela. No pude entender por qué tuvimos esa pérdida de votos. Bueno, ahora espero yo que hayamos hecho lo suficiente para recuperarnos, pero tengo el desconcierto natural de algo que me choca. O sea, yo veo cosas disparatadas, sin embargo, como dice usted, no hace mella. O sea, los episodios de Isaurral, de Chocolate, de Jesús, de Valen, de Rigo, todo eso, son demasiado grandes para... Sí, sin embargo pasan como una noticia más, ¿no? Es cierto, para darle una noticia optimista y alentadora, es cierto que Vero derrotó a Capitanich. O sea, que en la locura de Merenciano Sena, finalmente la ciudadanía nos tomó en cuenta y castigó fuerte. Así que déjeme quedarme con esa esperanza. Está muy bien. Le hago la última, le agradezco, como siempre, muchísimo por este tiempo. Se está dando un fenómeno muy especial que tiene que ver con algunos gobernadores y algunos candidatos intendentes que plantean, y esto hace también a la locura, ¿no? Que plantean la posibilidad de cortar boleta para que la gente se decida por ellos mismos, pero que vean si va Milay, si va Patricio, si va Sergio Massa. Digo, si habláramos de peronismo nos estaremos riendo, digo, del día de la lealtad, ¿no? Pero esto se está dando en todos lados. ¿Cómo ve eso? Porque es una cuestión política también compleja. Bueno, me lo veo muy mal, lo veo muy mal, porque una de las cuestiones que necesita el país es coherencia y consistencia, y si usted defecciona en eso, mirando su comiopía, su entorno, no se está dando cuenta de la magnitud de la crisis que tenemos que hacer para superarla. Ese es el problema serio que tenemos. Es un problema serio que lo tenemos que enfrentar en toda su magnitud. Y es muy desgraciado que estemos viviendo esas actitudes, para todos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el país necesita un gobierno fuerte, un gobierno capaz de lidiar con la crisis. Necesita coherencia en sus actores. Si alguien actúa de esa manera subalterna, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No nos damos cuenta del problema que enfrentamos. Así es. Que a veces es lo que, creo yo, le hace tanto daño a los argentinos. O sea, haber subestimado la gravedad de los problemas, haber dejado que las cosas avancen al nivel de destrucción que han avanzado, es lo que nos ha llevado a una situación límite. Así es. Pero mi abuela tenía una frase muy valiosa, y se la voy a decir. Las puertas del infierno no prevalecerán. Así que déjeme conservar ese optimismo visceral de la civilización hebreo-gistiana. Ojalá. Ojalá. Veremos qué sucede, pero que está complejo, está complejo. Querido Ricardo López Murphy, es un enorme placer, como siempre, y le agradezco muchísimo por este rato. Seguramente volveremos a convocarlo post-22, y tal vez post-Balotage, para ver de qué manera caminar en esta Argentina, ¿sí? Así es. Un abrazo grande. Abrazo muy grande. Que se vea usted muy bien. Era Ricardo López Murphy, analista económico, economista, diputado, y un tipo con el que se puede estar de acuerdo, pero que sin dudas es respetable.